Amun Amor Amun Amor Amun Amor A François Zohoso, Benewelisane Omabu sete, mi bomba mongo Kikapenso dutea unolame Omawasate mbakwe liweke Mongeleso makakakane masu Omabu sete, mi tango mongo Kikapenso dutea unolame Doromo titi moni, doromo titi masango Serendete, mi tango mongo Amuna wo, a François Zohoso Amuna wo, kemekepe Doromo titi moni, doromo titi masango Serendete, mi tango mongo Amuna wo, a François Zohoso Amuna wo, kemekepe Doromo titi moni, doromo titi masango Serendete, mi tango mongo Amuna wo, kemekepe Doromo titi masango Amuna wo, kemekepe Doromo titi son Capitola, mi tango mongo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo